En caso de que él decidiera no apoyar a la candidata de la Fuerza del Pueblo, mire lo que le voy a decir, la Fuerza del Pueblo es un partido hecho a semejanza de Leonel Fernández, el Partido Fuerza del Pueblo encarniza lo que es Leonel Fernández. Todo el que se ha ido de la Fuerza del Pueblo se ha ido solo. En Pantino, la persona que estaba pidiendo la alcaldía tuvo que ceder porque esa plaza se dio una alianza. A usted se le dio a Gabo Padilla porque tiene la posición de alcalde, él se fue y se fue solo, no se llevó un regidor. Pero será el caso más reciente de la ex compañera Sandra Tainoso, la candidatura hay que ceder en alianza a usted también. Perdón, pero, disculpa, aquí yo no soy el PLD, soy PLDista, al PLD. Al PLD. Aquí yo soy el comunicador. Ok, al PLD, ok, la ex compañera Sandra Tainoso, de Chile Marcas, la compañera Sandra Tainoso, se marcha sola. Todo el que se ha ido, se ha ido solo. ¿Por qué? Porque aquí hay un sentimiento real, no a un individuo en particular, sino a Lina Fernández. Y todo el que se ha bajado a forjar este partido no va a inventar. Claro, con el compañero, el compañero sumado a la campaña, ganaríamos más holgadamente. Pero, si realmente él entiende que no debe sumarse, porque ese es su criterio, entonces nosotros trabajaríamos un poco más para como quiera tener la victoria el 18 de febrero del 2024. No tenga la menor duda que la fuerza del pueblo vencerá, porque la fuerza del pueblo se ha convertido en un sentimiento en la República Dominicana, porque Lina Fernández es un sentimiento a nivel nacional.